Bienvenido a la sección de video tutoriales de OnTrack. En el presente video hablaremos sobre cómo cargar de manera masiva información. Muchas veces queremos cargar una lista de empleados, recursos, ubicaciones y tenemos que buscar la manera de no hacerlo uno por uno. Para tales fines tenemos que desplazarnos hacia el módulo de ajustes de empresa. Luego clickeamos en la tercera línea de ajustes de importación y exportación. Y en la presente ventana tenemos que seleccionar el tipo de información que queremos cargar de manera masiva. Por ejemplo, si queremos cargar una lista de empleados, seleccionamos la opción empleado y damos clic al botón de descargar. Se descargará de manera automática un archivo de Excel, el cual tenemos que guardar y abrir. Esperamos a que el archivo abra. Y una vez que abra, vamos a poder notar que hay una gran cantidad de columnas en la cual podemos vaciar información respecto a esos empleados que queremos cargar de manera masiva. Como podemos notar, hay una buena cantidad de columnas. Sin embargo, en este punto es importante resaltar que solo las columnas marcadas en azul son columnas obligatorias. Una vez que hemos cargado la información que necesitamos respecto a estos empleados, volvemos a la ventana de OnTrack y cargamos el archivo a través del presente botón de carga. Podemos notar que podemos cargar una buena cantidad de información. En la opción, empleados, ubicaciones, fabricantes, grupos de equipos, recursos básicos, a través de esta opción vamos a poder cargar cualquier tipo de recursos, productos genéricos, consumibles y recursos generales. En caso de querer cargar recursos, productos básicos o consumibles por separado, atendiendo a todas y cada una de sus características, podemos justamente utilizar estas tres opciones. Sin embargo, nosotros recomendamos que en caso de no requerir especificaciones tan precisas, utilicemos siempre la presente opción. Por favor, en caso de dudas o comentarios, comunicarse a través de los canales descritos en la descripción del video. Muchas gracias.